¿Qué tal amigos? ¿Cómo inicia la última semana del mes de noviembre? Estamos por empezar el último mes del año del 22 y hay que darle durísimo para que sea un gran año y empecemos con todo el 23. Y por eso hoy te vamos a compartir 3 opciones de vehículos semi nuevos que pueden ser tus mejores vehículos a compra por el precio, por los consumos como un Prius, por el manejo que te ofrece un Kia Stinger o también por la amplitud, seguridad y precio que te ofrece un Mitsubishi Mirage. Pero primero quiero invitarte a que no te pierdas la nota del blog que te subimos hace unos días con lo que debes saber del crédito automotriz, ventajas, desventajas y algunas recomendaciones para que tengas tu mejor vehículo financiado y no gastes más dinero del que deberías pagar. Comencemos con el primer auto de este día que es este, el Mirage. Es un vehículo urbano pero de los mejores que puedes comprarte en México. Primero por el rango de precios, cuesta menos de 220 mil pesos. El otro es por la seguridad. Siendo un vehículo urbano, esperarías una pobre seguridad porque prácticamente todos sus rivales la ofrecen. Pero este tiene 6 bolsas de aire, una buena estructura y frenos ABS, control de tracción y el tan importante control electrónico de estabilidad. Muy pocos vehículos en ese rango de precios y con esas dimensiones ofrecen este nivel de seguridad. Por eso el Mirage es un vehículo sorprendente y uno de los autos mejor equilibrados en este apartado. Pero no solo por esto, es un vehículo muy grande como lo estabas viendo en las fotos. Para ser un vehículo urbano está muy cercano a algunos subcompactos por el buen espacio en la segunda fila de asientos y el buen espacio en la cajuela. Pero los puntos más fuertes son tanto el manejo como los consumos de combustible. Lo repito considerando su segmento y su enfoque. Monta un motor bastante pequeñito de 3 cilindros 1.2 litros naturalmente aspirado que entrega 76 caballos de potencia y 74 libras-pie de torque. Pero lo sorprendente son los consumos de combustible, ya que te puede dar hasta 16 kilómetros por litro. Nosotros aquí en Seminuevos.com lo hemos manejado y este consumo es el que nos ha dado y por eso te lo compartimos. Nuevamente aquí ves el espacio de la segunda fila de asientos. Que si bien es cierto no es el vehículo más completo en el equipamiento, lo repito, no lo busca ofrecer por el segmento y los rivales que tiene. Pero encuentras por el exterior faros con tecnología de iluminación halógena, volante multifunciones para el sistema de infoentretenimiento y una pantalla táctil de 7 pulgadas que tiene compatibilidad con los teléfonos Android Auto y Apple CarPlay. Aire acondicionado manual de una zona y algunos puertos de carga. Sí, lo sé, no es el vehículo más equipado, pero lo repito, no te lo busco ofrecer por el segmento y por el rango de precios. Pero si lo que tú quieres es espacio, buenos consumos, una buena seguridad y sobre todo un precio de venta muy accesible, muy equilibrado y que lo justifica, realmente este Mitsubishi Mirage 2021 puede ser tu mejor opción a compra. Pasemos con un vehículo contrastante con este enfoque y es este Kia Stinger en la versión GT Line que cuesta 529 mil pesos y es 2019. El Stinger es un auto grande, deportivo, de los pocos que puedes comprarte no solo en México, sino en todo el mundo. Punto de los bonos del Stinger básicamente es que es un fastback. ¿Qué significa esto? Que tanto la cajuela como el medallón están unidos y es una sola pieza. Entonces cuando lo abres, se abre tanto el medallón como la cajuela y le da un look más llamativo, pero sobre todo más musculoso por la forma de la parte de atrás. Este auto se desarrolló con un enfoque realmente deportivo, tanto por el diseño como por el look y también las mecánicas. En México se vende con dos configuraciones, pero esta que te estoy mostrando es la versión con el motor más pequeño entre comillas porque es la versión GT Line y por eso tiene un precio de venta competitivo. Debajo del cofre encuentras un motor de 4 cilindros 2.5 litros turbo que entrega 300 caballos de potencia. Sí, 300 y no es el motor más grande porque ese es un V6 V turbo. Entonces el manejo que le ofrece el Stinger realmente con ese motor es muy interesante. Además es tracción en la parte de atrás, lo que te da un poquito más de deportividad y un manejo mucho más purista que se disfruta en todo momento. Puntos buenos del Stinger que te podemos compartir después de que lo hemos manejado. Al ser tracción trasera es un auto muy divertido. Puedes deslizarlo ligeramente sin ser inseguro por todos los asistentes, pero realmente lo vas a disfrutar. Es un vehículo muy grande que si lo que quieres es espacio para toda tu familia en la segunda fila de asientos y en la cajuela te lo va a brindar porque sí es un vehículo familiar con enfoque deportivo. Y aquí estás viendo el motor, este 4 cilindros 2.5 litros turbo y estas barras son estabilizadoras. Lo que hace esto es llevar todo el chasis en una pieza más junta evitando que se pueda mover alguna parte del vehículo porque es muy grande, lo repito, pero con estas barras que tiene en los laterales, en el centro y acá en el frente que están ocultas logra darte un manejo con mejor control y sobre todo mucho más divertido. Hablando del equipamiento, no le falta nada con pantallas, puertos de carga, luces con focos LED al interior, al exterior pero lo repito, es un vehículo para la familia pero que no te va a dejar de dar buenas sensaciones de manejo, deportividad y mucha diversión. Considéralo porque sin duda alguna es un gran producto y más por este rango de precios y porque sin ser el vehículo más radical te va a dar mejores consumos y un costo de mantenimiento más bajo que el GT con ese motor mucho más grande. Y pasemos con un vehículo totalmente diferente en toda su concepción y enfoque y es este Toyota Prius 2021 que cuesta 475 mil pesos. El Prius es sencillamente el auto híbrido más vendido en todo el mundo porque fue el pionero y porque esto nos habla del buen trabajo y fiabilidad de Toyota con el paso de los años. El Prius es un vehículo que monta un motor pequeño, uno de 4 cilindros, 1.5 litros, naturalmente aspirado pero se acopla un motor, eléctrico, un generador y baterías para darte consumos superiores a los 21 kilómetros por litro. El diseño puede ser muy polémico, te puede gustar o no gustar o lo puedes odiar incluso pero está pensado para ser eficiente aerodinámicamente, tanto en el frente, en el techo, en la parte de atrás y hasta los rines y todo el diseño de los laterales. El Prius lo recomiendo a comprar si quieres un vehículo para meterle muchísimos kilómetros si por tu trabajo viajas mucho en la ciudad, si ya estás cansado de gastar mucha gasolina si quieres un vehículo cómodo que no llame la atención pero que sea seguro y que tenga un precio competitivo entendiendo que es un vehículo híbrido que son más costosos, ese puede ser tu mejor opción a compra. Te ofrece un buen nivel de seguridad, un buen nivel de equipamiento con 8 bolsas de aire y todo lo que ves, una pantalla de 7 pulgadas en el centro y arriba es el panel de instrumentos que se ve bastante futurista y aparte de esto un habitáculo muy bien logrado. Debajo ves un joystick que es la transmisión, drive, parking, reversa y neutral, puertos de carga, cargador por inducción y buen espacio de almacenamiento tanto en la segunda fila de asientos como en la cajuela. Si te preocupa un poquito la durabilidad de estos vehículos, no tengas duda porque más o menos la batería de un híbrido y más de un Prius te puede durar entre unos 8 y unos 12 años dependiendo cómo lo manejes, las condiciones climatológicas principalmente no tanto por el kilometraje sino por los años y por cómo se ha manejado. Pero si lo compras en México no tenemos en la mayor parte de los estados temporadas extremas de calor o de frío que pueden ser lo que más le afecta a las baterías así que no te preocupes por la durabilidad, es un vehículo que te va a entregar muchos kilómetros un gran consumo de combustible, buena seguridad, muy buen confort y además de esto un auto que apoya al medio ambiente y te da beneficios fiscales como que no pagas tenencia, es deducible de impuestos, no pagas verificación, tienes tag ecológico con descuento y además el ahorro de combustible. Considera este Prius 2021 que cuesta 475 mil pesos porque sin duda alguna es un gran producto a compra. Y con esto amigos cerramos las recomendaciones de este día vimos al Stinger, GT Line, al Mirage y al Prius, el auto híbrido más vendido del mundo. No olvides que en el portal tenemos una infinidad de vehículos de todos los años, gamas, versiones, colores, ciudades y lo que tú quieras. Para que te des una vuelta los links de todos los vehículos están acá abajo y nos vemos mañana con más recomendaciones de vehículos semi-loguados.